Amigos, espero se encuentren bastante bien y pues así es, el día de hoy les vengo a compartir un nuevo complemento entonces bueno, vamos a comentarles complemento de servicio de sistema como pueden ver, ahí está, es el plugin en su versión 9.11.40 que se supone que corrige varios errores y sobre todo, pues algo de estabilidad, bueno, en fin también tenemos una nueva versión de seguridad que, bueno, podemos ver que todo sigue igual entonces bueno, está muy similar como les comento, a veces no les muestro el rendimiento de las últimas versiones de seguridad porque ya no me muestra las horas de pantalla y sé que a muchos de ustedes tampoco, pero bueno, es algo molesto sí, y pues nada, queda solo queda esperar una actualización que lo vuelvan a agregar, porque pues no a la mayoría, bueno, a muchos de nosotros no nos muestra las horas de pantalla y pues bueno, también salió una versión de seguridad en este caso es versión china es beta china, 7.7.2 sinceramente no les recomiendo ahora mismo que se instalen una versión china recuerden que las penúltimas que salieron tenían un fallo donde reiniciaba pues el dispositivo como que funcionaba mal y pues de repente como que se te reiniciaba tu teléfono entonces, bueno eso pasaba con las versiones de seguridad china ahora mismo está la más reciente que 7.7.2 de hecho es la misma 7.7.2 global que si no la vieron les dejo por aquí la tarjeta o igual por aquí les va a estar apareciendo el video de esa versión entonces yo no les recomiendo que se la instalen de hecho no la voy a dejar para que bueno, al menos que alguien me lo pida si alguien la quiere probar pues me lo comenta o quizá ya la probó pues como sea simplemente comenten cómo les está funcionando esta versión si alguien ya se la instaló pero de momento yo prefiero quedarme con la global y es lo que recomiendo el plugin pues bueno es adicional pero yo lo recomiendo instalar siempre tiene pequeñas mejoras así que nada un video bastante rápido ya no quiero hacer más largo este video dejen su like espero un excelente día, tarde, noche cualquier hora que vean este video dejen su like ahora sí adiós ¡Gracias!